Hola amigos de Paraguay Salvaje, ¿qué tal? Ya, ahora no estamos en una expedición o en un grande viaje y ahora estamos en la estancia Amistad y también tenemos en la estancia una grande biodiversidad y ahora tenemos algo muy lindo muy cerca de nuestra casa y acá es nuestra casa y Sabine hizo muy buenas formaciones de un ave especial ¿Qué dices Sabine? Hola amigos, sí, estamos cerca de la casa y realmente tenemos un quebracho blanco que fue destruido un día por un rayo muy fuerte y este árbol es impresionante la cantidad de aves que le usan y desde unas semanas prácticamente todos los días están acá las bandurias la banduria está bastante común pero igual es un ave impresionante, majestuosa y me gusta mucho grabarla y así estamos trabajando con estas aves que vienen en diferentes cantidades Sí, este es muy bueno y Sabine tiene una cámara especial ahora puedes ver bien y tiene un lente muy especial para las aves y ella hace muy lindas filmaciones y muy lindas fotos también y el árbol está un poco alto acá es y las bandurias están y ahora solo son dos ejemplares y tuvimos hasta 20 ejemplares en este árbol impresionante y hacen un muy lindo ruido a la mañana y está súper bien Sí, desde mi computadora lo escucho muchas veces y igual si la ventana está abierta o cerrada esas aves saben cómo decir que están llegando pero cuando una vez están sobre el árbol están bastante quietos solamente lo que hay es un poquito un alarma si se mueve mucho en frente del árbol a veces gritan pero todavía ninguna vez logré grabar gritándoles porque es complicado mi cámara necesita su tiempo hasta que está todo en foco hasta que tengo un lugar y después ya están acostumbrados y no dicen nada pero están sí o sí bastante activos ellos se limpian entre ellos parece que son varias parejas que tenemos porque siempre están dos cerca uno al lado del otro incluso si tenemos muchas aves siempre dos están prácticamente como una pareja Sí, esta ave está muy común en América del Sur casi viven en todo el continente muy acostumbrados a los humanos y puedes encontrar en los piquetes y también en los chakras son en todos los lugares de civilización también en nuestro país y también tenemos nidos en Filadelfia en la gran antena que está en la ciudad y es impresionante y son muy lindas aves y qué dices, Sabino, sobre la alimentación de ellos Sí, ellos comen prácticamente todo lo que puedan que sean insectos, pequeños mamíferos hasta reptiles y son distribuidos en todo el país al contrario de su pariente más cercano la banduria mora que es mucho más en el chaco esta especie también es mucho más adaptada a su hábitat se encuentra siempre en el bosque o por lo menos al lado del bosque pero como Tomás dijo la banduria común se puede ver en cualquier lugar Hola amigos volvió nuestro libro de Paraguay salvaje completamente renovado un material que plasma la naturaleza paraguaya en su estado más puro en esta nueva edición nos trae las más recientes actualizaciones científicas con imágenes de tan alta calidad que nos ofrece una experiencia visual única cada página te transporta a paisajes remotos y te presenta a las especies más exclusivas y singulares de este hermoso país ya está disponible en la librería books y en otras librerías del país adquirilos y dejate cautivar por la gran biodiversidad natural de Paraguay me encanta mucho esta ave y su plumaje y todo y es un ave muy muy lindo que vive en nuestro país siempre estoy muy fascinando de esta ave y por eso no vamos a cuidarle y es un ave que nos sirve mucho en las chakras como dijo Sabine su alimentación de los insectos y también mamíferos pequeños es súper bien para la producción y por eso creo que es un ave que nos sirve mucho en la producción también Sí, es súper importante como todos los animales silvestres cada uno cumple su rol sea que está contra plagas que regula poblaciones de otros animales o al revés puede ser alimento de otras por muchos animales son dispersadores de semillas y así para cualquier cosa todos los animales tienen su importancia y es importantísimo que nosotros le conservamos Sí, es súper bien y Sabine, como dije, con su cámara especial con una lente muy buena ¿Y puedes decir algo sobre tu cámara, Sabine? Sí, es un Nikon que recién podía comprar era un poco caro y es un poco pesado pero es una cámara súper buena y lo uso más para fotos pero también para grabaciones ya que también está súper bien para grabaciones solamente es mucho más lento que el sonido de tomas que puede poner afuera de la coche cuando él encuentra algo y directamente funciona mi Nikon necesita sí o sí su tripod porque es súper pesado para fotos este lente funciona así nomás pero para grabaciones sin tripod imposible y se necesita mucho tiempo para encontrar un buen lugar donde el objeto está en un rango donde puede usar el foco y no se puede rápidamente escapar como un venado o algo así para esto no es pero para aves es impresionante la que imágenes hace esa cámara bueno y yo soy el equipo rápido en ese equipo ya bueno ya y vamos a mirar un poco a la cámara y otra vez a nuestra casa Pepe está que se baja bueno y él espera ya bueno amigos ya y muchas gracias para acompañarnos ya y hasta la próxima chao 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 chao